¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Como siempre, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Tenía rato que no hacía al canal. Y si eres nuevo o nueva, pues te doy la bienvenida. Gracias por suscribirte. Te lo agradezco. Mis amores, misma ropa, mismo maquillaje, mismo peinado, otro videíto en el mismo día. Ya que acabo de grabar un video de los 8 meses de cirugía de manga gástrica. Y aproveché para grabar este video, ya que hace rato lo quería grabar y no había podido. Dicho sea de paso, este video no es idea mía original, no mi amor. Mi amor, la copié de una youtuber que yo sigo que se llama Missy Cervantes. Y como vieron en el video, hoy vamos a estar hablando de mis youtubers favoritos. ¿Por qué no? Para que así conozcamos otros youtubers que tal vez ustedes no conocen y les guste su contenido. ¿Por qué no? Lo bueno se comparte. Mis amores, vamos a comenzar. Por aquí los tengo anotados por orden para que no se me pase y no se me olvide. Si escuchan un ruidito por ahí, ustedes saben, mis niños están en la sala. Y están ahí encendidos. Bueno, mis amores, vamos a comenzar con mi categoría que es el cabello. Del cabello pues yo no tengo muchas. Y la primera que voy a mencionar, no porque sea la primera es mejor que la otra. No, 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 no. Aquí todas son buenas y me gustan. Bueno, mis amores, voy a comenzar con Bianca René. Bianca René, yo tengo años ya siguiendo a Bianca René. Cuando yo comencé en todo esto de cuidarme mi cabello, del cabello rizado y todas estas cosas. Ella fue una de las primeras youtubers hace ya como tres años, si no me equivoco. Que yo comencé a seguir porque me gustaba su contenido, veía su cabello, que era muy similar al mío. Y así yo podía guiarme. Si ese producto le iba bien a ella, pues me iba a ir bien a mí. Si ese producto le dejaba sus risos bonitos, pues me lo podía dejar a mí. Aunque, mis amores, vamos a aclarar esto para que no nos confundamos. El cabello no es igual en todo el mundo. El tipo de cabello que yo tengo puede que no sea igual que tu cabello. ¿Quieres leche verde, baby? No, ¿cuál es leche? ¿Cuál es leche? Sí, eso es Ricky. Ok, mi amor, ya yo voy. Ven, ya yo voy. Dile a Yaya. Y cierra la puerta, baby. Ok. Ustedes saben, los niños, mis amores, que quieren leche. Entonces le dije que le diga a su abuelita que le den un biberón de leche. Porque él tiene cuatro años y todavía bebe leche en biberón. Ok, mis amores. El tipo de cabello que yo tengo no es el mismo que tú tienes. El tipo de porosidad que yo tengo no es el mismo tipo de porosidad que tú tienes. Yo no soy experta en el tema. No soy profesional en el tema. Como siempre yo se lo he dicho a ustedes. Yo le hablo a ustedes desde mi experiencia. Desde lo que a mí me ha resultado por estos años. Yo cuidando mi cabello. Y haciendo mis remedios naturales. Mi tratamiento profundo. Y todas esas cosas que ya ustedes tienen bastante en el canal. Bastante contenido ya hay en el canal. Y yo a ustedes siempre le hablo desde mi experiencia, mis amores. Que mi experiencia ha sido buena. Y he tenido muy buenos resultados. Ya que yo he tenido mi cabello súper corto. Mi cabello bastante largo. Y también mi cabello sumamente maltratado. Y mi cabello bastante bonito, restaurado y saludable. O sea, yo sé lo que he hecho con mi cabello. Que a mí me ha funcionado. Por eso yo vengo y me siento aquí con ustedes. Y les hago lo que a mí me ha funcionado. Les doy mi opinión y todas esas cosas. Porque a mí me ha funcionado. Ok, mis amores. Seguimos con el tema que me desvíe completamente. Bianca René. Me gusta mucho el contenido de Bianca René. Siguiendo por la misma línea. Nos vamos con Franchelis Rodríguez. A Franchelis Rodríguez también tengo yo siguiéndola aproximadamente como dos años. Y ella también es una youtuber que me gusta mucho. Porque su textura de cabello es muy similar a la mía. Si no es que la misma. Y ella tiene producto, mi amor, que se acabó. Y siempre está también probando producto. Y yo me voy guiando de lo que a ella le va bien. De más lo de peinar. Las gelatinas y las cremas. Que tratamiento profundo y esas cosas. Voy viendo cómo le queda su cabello. Si me gusta. Si me llama la atención. Lo compro. Lo pongo en la lista. Y así sucesivamente. Porque mi amor. La cosa está dura. Y no estamos para malgastar el dinero. Y también los productos, mi gente. Se vencen. Los productos, tanto como el maquillaje. Y las cremas. Tienen tiempo de vencimiento. Por eso es que aunque ustedes crean. Que yo tengo muchísimo producto. No es así. Porque yo lo utilizo. Lo utilizo. Y cuando se me termina. Compro otro. Que me llame la atención. No me gusta tener acumulación de producto. Por lo mismo. Porque los productos tienen tiempo de vencimiento. Y me gusta estar. Probando productos diferentes también. No me quedo fija. Siempre con un mismo producto. Lo que sea. Shampoo. Crema. Acondicionador. No me quedo fija con un solo producto. Ok mis amores. Entonces. Esta que te voy a mencionar. Hildita Leyva. Hildita Leyva. Me cae súper lindo. Ella. Cuando yo también comencé. En todo este tema. Del pelo rizado. También la comencé a seguir a ella. Hace aproximadamente. Dos o tres años. Creo que ya. Y ella me gusta mucho. Porque tiene un cabello así abundante. Grandote. Voluminoso. No es el tipo de cabello mío. El cabello de ella es más. Más grande. Más rizado. Pero yo me iba guiando. También. De lo que a ella le gustaba. De lo que a ella le iba bien. Y si lo compraba. No lo compraba. Y así sucesivamente. Aparte que le tengo un cariño muy especial. Porque es mi amiguita. Nos hicimos amigas. Un día. Yo le tiré a ella por Instagram. Y muy amable. Y muy linda. Ella me contestó. Y desde ahí. Seguimos siendo amigas. Hasta el día de hoy. Muy buena también. Hildita Leyva. Ok. Mis amores. Seguimos con Fashion by Carol. Ustedes saben que yo también uso el pelo lacio. Yo uso más el pelo lacio otoño-invierno. Y el pelo rizo en primavera-verano. Entonces Fashion by Carol. Yo la comencé a seguir a ella. Aproximadamente tres años. Más o menos. I got my búsqueda. Close the door, baby. Bueno. Disculpen. Ustedes saben cómo es. Cuando hay niños chiquitos. A Fashion by Carol. Yo la comencé a seguir. Aproximadamente hace tres años. Porque ella tiene un pelo así largo. Precioso. Bello. Hermoso. Una melena. Como decimos nosotras. Bellísima. Y ella hace muchos tratamientos profundos. Aceites. Y todas esas cosas que a mí me gustan. Y en su tiempo yo hice bastante. So Fashion by Carol también es una de mis youtubers favoritas. Ahora mis amores. Nos vamos con el área de Fashion. Aquí no tengo muchas. Pero por qué no mencionarlas. Y la primera que voy a mencionar es Doraliz Brito. Mis amores. Esta chica. Te sube la autoestima. Te sube lo sexy. Te sube lo... I don't know. Pero esta muchacha. Doraliz Brito. I love it. I love it. De verdad que es un canal que vale la pena chequear y visitar. Porque ella te como que te motiva a ser una mujer sexy. Una mujer elegante. Una mujer emprendedora. Una mujer que no le dé vergüenza ser como es. I love it. I love it. Doraliz Brito. De verdad que a mí como youtuber me gusta muchísimo. Es muy bueno el contenido de ella. Por lo menos a mí me gusta y disfruto bastante su contenido. Bueno mis amores. Ahora seguimos con esta. Esta se llama The Cheek Natural. The Cheek Natural mis amores. Es una youtuber americana. Que yo tengo siguiendo aproximadamente como un año. Y me gusta mucho también el estilo de ella. Ella aparte de que también hace muchas cosas con el cabello. También hace videos de estilos. Y me gusta mucho su estilo. Ella es linda y me gusta. Y por eso está entre mis youtubers favoritas. También mis amores. Vamos a seguir con The Magic Armario. Magic Armario es una cosa del otro mundo. Esta muchacha tiene un sabor. Y una contentura. Y una alegría. Y una cosa que te la pega. Si la madre estuvo en los videos de ella. Ella da. Los videos de ella son de moda. De belleza. De estilo. De hat. De belleza. Y todas esas cosas. Y de verdad que yo me divierto muchísimo viendo los videos de ella. I like it. I like it. Magic Armario. Bueno mis amores. Ahora vamos a seguir con Desiree Lowry. Desiree Lowry. Yo la conocí por una amiga. Por Mora en específico. Que me mandó un video de ella un día. Y me enamoró mi amor. Me enamoró el estilo de Desiree Lowry. Esa mujer es elegante. Esa mujer es linda. Ella te enseña trucos para vestir. Te dice lo que está la moda. Lo de ella es de belleza. De la belleza. De cómo vestir. Cómo combinar. Verte elegante. Picante. Bonita. Y eso que ella es una señora. No una muchachita. Ella está como entre los cuarenta y tantos. Por ahí. Y a mí me gusta muchísimo el estilo de ella. De verdad que es un canal de Desiree Lowry. Un canal bonito. Y me gusta mucho su estilo. Y también su contenido. Bueno mis amores. Ya casi estamos terminando. Para que no se me aburran. Seguimos con The Water Chick. The Water Chick es una muchacha que yo por igual no tengo mucho siguiéndola. Tal vez tengo como cuatro meses siguiendo a The Water Chick. Pero me enamoró ella. Me gustó mucho su contenido. Me gustó su energía. Su vibra. Su cosa. I don't know. Me gustó su canal de verdad que es variado. Ella tiene otro también de viaje. Y te muestra los sitios de viaje donde ella va y todas esas cosas. Pero me gustó mucho su contenido de Water Chick. Tiene algo como que te jala y que tú te quedes ahí mirando el contenido de ella. Ok mis amores. Ahora vámonos con maquillaje. Los que me conocen saben que yo no soy muy de maquillaje. No soy experta ni nada de esas cosas en esta área. Pero me gusta verme presentable. Me gusta el maquillaje suave. Pinta labios. Que la pestaña. Que iluminador. Que un poquito de comida sujera. Ustedes saben. No soy amante. Así que digan me voy a hacer un maquillaje esplendoroso. No. Pero me gusta verme presentable. Entonces mis amores. Vamos con la primera. Andrea Flores. Andrea Flores mis amores. Es una youtuber que yo tengo ya siguiendo tal vez aproximadamente tres años. Y esta mujer es una guerrera. La puse en esta categoría. Porque de verdad que esa mujer. Ella es mexicana. Esta mujer es una guerrera. Esta mujer me enseñó a mí que sí. Que sí se puede. Y que por más dura que esté la vida. Hay que salir adelante. Ella sufrió de cáncer. Así de repente. Yo me quedé sumamente sorprendida. Cuando yo un día la vi sin cabello. Y dije. What? ¿Qué le pasa? Y comenzó. Bueno en su canal ella tiene la historia de su proceso y todo. Pero cuando fue su momento más difícil. Ella tenía mucho entusiasmo. Mucha energía. Y te transmitía esa bonita vibra. Aunque estaba pasando por un momento muy difícil. También ella hace reseña y hace maquillaje. Pero Andrea Flores es una guerrera. Y por eso está entre mis youtubers favoritas. También mis amores. Seguimos con Mariana Zambrano. Mariana Zambrano. Yo no tengo mucho que la estoy siguiendo. Tal vez como tres meses más o menos. Porque ustedes saben que con esta cuarentena uno estaba más metido en el teléfono que siempre. Ella es una youtuber de maquillaje. Muy linda ella. Muy linda ella. Me gusta. Me gusta su forma. Ella es profesional. Me gusta su forma en que ella te enseña cómo maquillarte. Yo capté de una vez todo lo que ella dice. Lo capto. Lo pongo en práctica en mí. Y me gusta el resultado que veo. Entonces Mariana Zambrano es otra de mis youtubers favoritas. Ok mis amores. Seguimos con Eva Davis. Eva Davis es una youtuber que yo sigo aproximadamente cuatro años ya. Y Eva Davis me gusta mucho porque no sé. Me gusta su simpatía, su carisma, su sinceridad. Y ella no gasta mucho dinero en productos. Ella se va más por productos económicos. Antes de gastar en cosas que son muy cariñositas. Ella le gusta probar productos económicos. También tiene sus productos de alta gama. Pero se va más como por esa área. Productos económicos. Tiene una piel preciosa, hermosa. Y ella también le gusta cuidarse su piel. Entonces Eva Davis está entre mis youtubers favoritas también. Ok mis amores. Seguimos con Missy Cervantes. Missy Cervantes es una youtuber que yo sigo aproximadamente cuatro años ya. Si no me equivoco. Y la sigo porque ella tiene un tipo de piel como yo. Mi tipo de piel es grasa. Y yo veo los productos que a ella le funcionan. Los que no. Porque ella es bastante sincera dando su opinión. Y yo me llevo de la opinión que ella da. No, esto no vale la pena. Ok, esto sí pruebenlo. Y por ahí me voy guiando lo que sí vale la pena tratar y lo que no. Entonces mi amor, seguimos con esta también que tengo aproximadamente tres meses siguiéndola. Y ella se llama Beautification by Marta. Beautification by Marta se especifica solamente en sombras de los ojos. Y esta niña, yo creo que es mexicana si no me equivoco. Ella tiene un arte para enseñarte cómo hacer la sombra en tus ojos. Que tú dices, wow, pero yo eso lo puedo hacer. Y es como tan fácil porque ella se especifica mucho en principiante, en principiante y en principiante. Y me gusta la forma en la que ella te enseña en cómo delinear tus ojos, su sombra. Ella se especifica más en sombra y me gusta mucho el contenido de ella. Ya que ella se va más para nosotras las principiantes. Entonces, mis amores, seguimos con esta. Michi, Michi Alcántara. Y si me estás viendo, hola, un saludo también. A ti también, Hildita. Un saludo para, ah, un saludo para mis amigas. Mis amigas YouTubers. Que se han convertido en muy buenas y lindas amigas mías. Mis amores, Michi Alcántara, yo la conocí cuando yo estaba buscando información de la cirugía de manga gástrica antes de yo operarme. Porque así como ustedes, también yo consumo contenido aquí en YouTube de lo que sea que ande buscando que me interese. Y me topé con Michi Alcántara y ella fue la que me dio información más reciente. Y también se parecía más a mí, como su estilo, su cuerpo, su forma. Y yo me iba guiando de ella para ver más o menos cómo yo iba a quedar según iba quedando ella. Michi Alcántara, mi amor, también está en mis YouTubers favoritas. Aparte que es una muy linda persona. Bueno, mis amores, ya estamos terminando. Y seguimos con Rosy Mike Michael. ¿Quién, mi amor, no conoce a Rosy Mike Michael? ¿Quién no la conoce? A Rosy Mike Michael la conocí yo hace como tres años. Mentira, como cuatro años, ya para cinco. Cuando andaba buscando una máscara de pestaña, ya que en ese tiempo ella hacía mucho a prueba de fuego. Y hizo una prueba de fuego de una máscara de pestaña Volumino Butterflies. Algo así es que se llama, si no me equivoco, sí. Y a ella le encantó. Pues para no hacer video más largo, pues de ahí me suscribí. Y me gusta su contenido porque ella es súper linda, súper sincera. Y me gusta ella como YouTuber de maquillaje. Entonces, mi amor, por último, pero no menos importante, seguimos con la fashionista realista. La fashionista realista es una YouTuber que a mí también me gusta mucho. Yo tengo mucho tiempo siguiéndola. Y ella se especifica mucho también en el cuidado de la piel y en los protectores solares. Yo antes no usaba protector solar. No era fan. Yo ni siquiera sabía lo que era un protector solar. Y gracias a la fashionista realista aprendí a cuidar más mi piel y a protegerla de los rayos del sol. Y me gusta su contenido, me gusta su sinceridad y me gustan mucho los productos que ella menciona. Si le gustan, si no le gustan y bla, 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 bla. So, la fashionista realista está en también mis YouTubers favoritas. Ya casi estamos terminando, mis amores. Ya casi estamos terminando. Vamos ahora con la salud. Vamos con el área de doctores. Bueno, mis amores. El Dr. Landívar, este que está aquí. Yo no tengo mucho siguiendo al Dr. Landívar. Yo tal vez tengo como un año más o menos. Y me ha gustado bastante desde el primer momento su contenido. Porque él es un doctor naturista, de acupuntura, creo que así es. Él se especifica más en cosas naturales y en medicamentos y medicinas naturales. Y por eso me gustó, me suscribí a su canal y consumo mucho su contenido porque me gusta, me gusta todo lo que él da. Ok, mis amores, esto es para mayores, lo que voy a decir ahora. Mis amores, vámonos con el área de nosotras las mayores. Ustedes saben de sexo. Vámonos con el área de sexo, mi amor. De sexo, yo sigo a una YouTuber que se llama Plátano Melón. Y oh my God. Esta YouTuber, Plátano Melón, yo tengo aproximadamente tres años siguiéndola. Y esta niña, porque ella es jovencita, pero esta niña es tan buena en lo que hace. Ya fuera de correo y de relajo. Ella es tan buena en lo que hace y te da unas explicaciones de cómo hacer ciertas cositas. Algunas cositas que tú, cuando se pone mi amor en práctica, cariño, funcionan. De Plátano Melón es un canal muy, muy, muy interesante. Y bueno también, y respetuoso que es lo más importante. Bueno, mis amores. Pues nada, bueno, me falta una. Esta tal vez sea un poco controversial. Pero a mí me gusta también todo lo que tiene que ver con el misterio. Con todo lo que está fuera del planeta Tierra. A mí me gusta y me llama la atención ese tipo de temas. Y de misterios, yéndonos por ese tema. A mí me gusta este canal de Atravesando lo Desconocido. Atravesando lo Desconocido es un canal que te habla de las noticias recientes, de las cosas, de las cosas extrañas que están pasando, de todo lo que tiene que ver fuera del planeta Tierra. Él te habla mucho de esos temas. Y a mí es un canal que en lo personal me gusta mucho porque esos tipos de temas a mí me gustan. Bueno, mis amores. Ah, vamos con este. Este no se me puede quedar. No, 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 no. De, como de imagen. Este se llama Imagen Excellence. Imagen Excellence, yo lo conocí aproximadamente como dos años, más o menos. No me acuerdo qué era lo que andaba buscando o si me salió en videos sugeridos. Y le di click y comencé a ver su contenido. Y me gusta mucho el contenido que este hombre da, Imagen Excellence. Porque él te enseña... Oh, ya me recuerdo cuando yo quería hacer ser YouTuber y cómo hablar frente de la cámara y cómo perder el miedo y cómo tener más confianza y todas esas cosas. Al hablar aquí a la cámara y todo eso. Ya me recordé por qué fue que lo encontré por un video o algo así. Y él te enseña, aparte de cómo ser, de cómo tener más confianza en ti, de cómo se escuche tu voz, de cómo hablar en público, de cómo ser más, más confiada y esas cosas. También él te enseña a cómo vestir, cómo ser elegante. Tú me entiendes. Esa es el área de él. Y de verdad que Imagen Excellence es un canal que vale la pena chequear porque es muy bueno. Bueno, mi amor, yo creo que ya, ya, mis amores, ya llegamos con los YouTubers favoritos. Y espero que el video no se me haya hecho demasiado largo, aunque me imagino que va como por veinte y pico de minutos. Pero de verdad, mis amores, hace rato yo quería hacer este video porque así ustedes me conocen un poquito más y pueden ver cuáles son más mis gustos y el tipo de personas, si se puede decir así, que soy yo por los gustos, por lo que a mí me gusta y por lo que yo veo y consumo en YouTube. Y de verdad, mis amores, que vale la pena compartirlo porque es bueno que crezcamos. Somos una comunidad y es bueno que crezcamos juntos, que conozcamos a otros YouTubers que tal vez a ti te puede interesar. ¿Por qué no? Y así sucesivamente crecemos juntos como una comunidad. Mis amores, gracias por llegar hasta el final del video del día de hoy. Y si no es mucho pedirte, no te vayas sin regalarme tu like, ya que tú sabes que para el canal es bastante importante. Gracias por llegar hasta el video, hasta el video. Iba a decir video. Hasta el video del día de hoy y será hasta un próximo video. Bye, bye.